Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos los números que están ahí, o sea, 120 y el 80. Y ahora nos preguntamos si ambos números se pueden dividir exacto entre 2, 3, etc. Pero antes, aprovechando que ambos terminan en 0, truco, dividimos de frente entre 10. Sería entonces 120 entre 10 a 12 y 80 entre 10 a 8. Ahora sí, ¿ambos números se podrán dividir entre 2? Sí, entonces entre 2. 12 entre 2 a 6, 8 entre 2 a 4. Todavía se pueden entre 2, así que 6 entre 2 a 3, 4 entre 2 a 2. Ahora ya no se pueden ambos entre 2, ¿verdad? Entonces, ya no. Listo. Y hasta ahí no más se prueba, ¿verdad? Porque solo se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 2. 2 o aproximado. Y como ya probamos y no funcionó, queda ahí. En otras palabras, ya no hay números de acá abajo que los dividan a ellos dos al mismo tiempo. Por eso queda ahí. Y la respuesta se encuentra multiplicando lo que está por acá. 10 por 2 por 2 sería 40. Respuesta. 2 por 2 ahora. 2 por 2. 3 por 3.